Eso, ahí va. Eso, eso. Fíjale, eso, voy yo. Eso es falta, eso es falta. No se vale, a carrero, no se vale. Más lejos. Más lejos? Sí. Hasta aquí? No, más lejos. Más? Sí. Pero entonces ya voy a estar en la calle. Estoy lista. Una, dos y tres. Globo arriba, eso, qué buen saque. Globo arriba. Dale, eso, voy. Dale, dale, obsérvalo. Eso, voy. Dale, dale, con tu cabeza. Con tu cabeza, muy bien. Con tu cabeza, muy bien. Globo arriba, voy. Eso, eso, dale, dale, globo arriba. Otro. Dale, eso, voy. Globo arriba. Voy yo, voy yo. Bien, globo arriba. Eso, 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 eso. Voy yo. Bien, globo arriba. Bien, bien, vuelta, vuelta. Globo arriba.